¿Hola, papaleta? ¿Sí? En unos momentos recibirás una llamada por cobrar de... ¡Estoy tonto! ¡Diga! ¡Hola, Skips! ¿Tienes un hijo que se llama Estoy tonto? ¿Cómo dices? ¿Hola? ¡Hola, Benson! ¿No tienes libros de Estoy tonto? ¿Quién habla? ¿Qué quiere que esté llamando? Lo rastrearé y lo encontraré y me las pago ¡Oh, Siano! ¡Sigue el teléfono! ¡Sigue el teléfono! ¡Sigue el teléfono! ¡Ay, Mordecai! Somos los mejores bromistas del mundo ¿No lo crees? Sí, los segundos mejores ¿Qué? ¿Que no ves lo que acabamos de hacer? Fue de lo mejor Sí, tienes razón Pero no somos los número uno hasta hacer esto ¿A quién llamarás? Al bromista maestro ¡Tanto cielo! ¡Huelga ese teléfono! ¿Creen que sus bromas son graciosas, eh? ¿Creen que son graciosas? ¿Y qué opinan de mi broma? ¡Ring, ring! ¿Hola? ¿Cómo dice? ¿Que Mordecai y Rigby tienen prohibido usar el teléfono? ¡Claro! ¡Buena suerte ahora con sus bromitas!